¡Suscríbete al canal! Esta me gusta muchísimo, es toda amarilla y tiene pues sus manchitas en negro con sus ojos en verde. Creo que está muy padre esta y bueno pues es así y me encanta el hecho de que tiene sus dientitos súper marcados y tiene la lengüita. Sí, me gusta, creo que está súper padre esa. También este que viene siendo un tigre o una tigresa en este caso y vean es así toda amarilla con sus líneas y bueno tiene los ojos en morado, en rosa. Esta tiene como el pelito este del mismo color que las líneas, tiene como un triangulito aquí. No sé, este me parece muy bonito y si se fijan este y este tienen el mismo molde exactamente, nada más están pintados diferentes para hacer diferente animal. Así como les digo es una cheetah y este es un tigre, pero en realidad el molde es exactamente igual. Lo único que varía es pues la manera en que está pintado. Y bueno también tenemos el oso hormiguero, el Ant Eater. Vean este que bonito, este me encanta porque es uno de los que tienen brillo, es de los Glitter Pets. Este tiene este color así como amarillito y luego tiene como este color como, como color capuchino aquí en esta parte. Y luego tiene café en esta parte, al igual que las patitas. Está bien bonito, me gusta mucho. Me encanta que tiene brillo en la cola y todo en esta parte de arriba. Y los ojos así alargados lo hacen muy padre porque pues su nariz es así alargada también. O su boca, es su nariz o su boca, las dos cosas. O sea, eso no es hormiguero, por ahí come. Pero sí está muy padre, ese me gusta muchísimo. Y tengo también el camello que es este. Y este originalmente cuando yo lo agarré pensé que era una lama, pero nada que ver con la lama. Este es un camello, inclusive tiene su hampa aquí. Pero está muy padre, me encantó como le hicieron sus patitas. Tiene como la división, ya ve que luego ellos tienen así. Tiene este, la colita en este color así como cafecito. O bueno, es un cafecito como naranjoso. Como un, no sé ni qué color es, este... No, no sé, no sé. Es un tono naranja café. Y luego lo tiene acá también. Y en esta parte lo tiene ese color, pero también tiene un poquito de rosa aquí en el hump. Al igual que el pelo de la cabeza. O sea, tiene como que los dos colores acá. Y aquí también tiene los dos colores. Y pues es con los ojos azules. Está precioso ese. Y tengo un porcupine o un hedgehog. Es este. Un erizo. Está bien padre. Este tiene los ojos, es bien grande, es súper redondos. Y tiene un poquito de verde en esta parte. Y los ojos los tiene así como de piquito. O sea, me encanta que tiene los ojos así. Casi como si fueran estrellitas de piquito. Porque lo hace, lo simula que está simulando lo que es la parte de acá. Y también con piquitos. O sea, creo que está bien padre ese. Y tengo este que viene siendo, espero decir esto bien. Ornitorinco. Ornitorinco es un platypus. Eso lo tuve que buscar en Google porque no tenía idea como se decía en español platypus. Pero es ornitorinco. Espero pronunciarlo bien. Ornitorinco. Ornitorinco. Lo voy a decir muchas veces para que se me quede. Pero sí, este es así en cafecito. Tiene las patitas en café oscuro. Tiene como si fueran como pelito en esta parte. Y bueno, tiene sus ojos en azul. Y su pelo tiene como este amarillito, cremita. Y luego tiene florecitas. Este está precioso. Me gusta muchísimo. Y de hecho de este nada más tengo uno. De hecho creo que nada más salió uno de esos originalmente. Y bueno, yo lo tengo. Entonces qué padre. Este es un hurón que es un ferret. Este es un ferret y es un hurón. Y este es otro de los glitter pets. Este está precioso. Y bueno, pues es así. Tiene este diseño así con muchos puntitos de colores. Florecitas acá. Una florecita acá. Este está muy, muy, muy bonito. Y me encanta que tiene brillo en este color, este como rosa fuchsia. Y hace un contraste muy padre con el resto del diseño. Pues sí, es ese. Y el último que tengo para mostrarles el día de hoy es este que viene siendo un koala. Y este es mi único koala y este me lo regaló mi amigo Eric. So thank you Eric. Si alguna vez ves esto. Pero este me encanta. Vean, este tiene sus grandes orejas. Tiene las orejas así enormes. Y lo tiene así como rosa de dos diferentes sonalidades. Lo cual se ve muy padre. Tiene blanco alrededor de los ojos. Tiene este verde. Y luego tiene como estrellitas en los ojos. Y la parte de aquí de la boquita la tiene en blanco. Y su nariz la tiene como en este color así como azulito. Absoluto oscuro, no sé. Pero creo que está bien bonito. Me gusta muchísimo esta figurita. Y bueno, pues esos son todos los que tengo para mostrarles el día de hoy. De diferentes, de mis diferentes, este... Little Pet Shops de animales que solo tengo como que uno de cada uno. Y pues están bien bonitos. Y de estos, definitivamente mis favoritos son estos dos. Me encanta este que viene siendo el hurón. Y me encanta el... Ornitorinco. Eso nunca se me va a quedar a esa palabra. Pero bueno. Me encanta este. Creo que está precioso. Pero déjenme saber ustedes cuál es su favorito. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección. Es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito. Y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero. Y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. Adiós.